Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video en el canal, en esta ocasión chicos vamos a hablar de LARC Mobile Del 2.0 de como conseguir el rifle tech gratis sin pasarte la mazmorra Esta promoción, no sé hablar, solo va a durar 2 horas, solo le quedan eso, bueno menos de 2 horas A las 11 horas españolas se acaba, así que chicos estoy subiendo este video super rápido Para que toda la gente que no lo tenga todavía pueda desbloquearlo Esto lo podrás desbloquear en cualquier server una vez, es decir, tu te metes en un server y lo puedes desbloquear Te metes en otro server y también lo puedes desbloquear Te metes en otro server y también puedes canjear el tech, es decir, puedes canjearlo en cualquier server una vez Entonces, ¿cómo hacerlo? Es muy sencillo chicos, vamos a ir aquí al iPad Primero de todo quiero explicaros un poquito esto, que aquí lo que dice, esto de aquí es del art de Twitter Aquí lo que dice chicos es que las mazmorras ya se pueden jugar en single player, en el online aún no Porque se tiene que lanzar una actualización para la mejora de los arreglos, bueno de los fallos que había Pues están arreglando eso y vendrá con una actualización, esa actualización solo tendrá arreglos y ya está Cuando eso llegue ya se podrá jugar a las mazmorras en online y en servidores no offline Otra cosa que quiero comentar, perdona si voy muy rápido, quiero hacer este vídeo muy rápido porque quiero subirlo antes posible Las cosas, los servidores no oficiales no van, van bastante mal, se reinician solos Esto imagino que con la actualización también se arreglará Entonces chicos, el tema del tech, aquí dice Todos los jugadores ahora pueden dirigirse a la tienda del juego y congelar su rifle tech y su pila de elemento Esta promoción termina hoy a las 5pm est, que para España, para nosotros, chicos, para mí, es a las 11 de la noche Para cualquiera da igual, o sea, tú miras cuando he subido el vídeo y calculas Queda exactamente desde que estoy subiendo el vídeo una hora y media, aproximadamente Tienes que darte prisa porque si no no podrás tenerlo Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vale, vamos a ir a ARK, chicos, aquí ARK Vamos a ir a ARK, simplemente nos metemos en cualquier juego, ¿vale? O sea, en cualquier partida, da igual que sea multijugador o no oficial Entonces, tú te metes en la misma partida, por ejemplo, multijugador Me voy a meter en uno cualquiera que no me haya metido nunca Me voy a meter en uno que haya poca gente para que así no haya problema Tú te metes en un servidor en el que sea chico, si te quieres meter el tuyo y tal Pues haces esto Si quieres tenerlo en el single player, tienes que hacer lo siguiente Tienes que meterte también en un server online Uy, que me ahogo, chicos Tienes que meterte también en un server online, ¿vale? Le das a listo, te quedas un personaje, este da igual Porque a ti te da igual de esto Bueno, imaginaos que este es vuestro server, entráis Y para canjearlo, chicos, simplemente tenemos que ir a la tienda, ¿vale? Esperamos a que haga la animación 5 años más tarde Vale, cuando tú quieras, bro Por cierto, voy a subir un vídeo de aquí poquito También hablando de todo esto, de las mazmorras y todo lo demás Así que atentos al canal Le damos aquí, ¿vale? A la mochilita Le damos al bote Bueno, aquí donde la tienda, dentro del ámbar Y chicos, le damos a lo de la promo ¿Veis que pone promo y aparece lo de tech? Ahí ¿Vale? Os aparecerá este mensaje Que pone canjear Si tú lo quieres en el modo de un jugador Es decir, en single player Tienes que darle a canjear en modo de un jugador Le das ahí Te sales Y entras en el single player Y verás como Nada más entrar al single player Te aparece el mensaje de que ya te han dado El rifle tech Y 10 de elemento No me acuerdo si eran 10 o 5 No me acuerdo Pero te darán el elemento Entonces Yo por ejemplo Lo quiero en este server, ¿vale? Que este server es uno cualquiera Le doy a aceptar Fijad que este es el mensaje que os saldrá Código de promoción Y os dan un rifle tech Y 10 de elemento Entonces simplemente Pues veréis que En vuestro inventario Ya tendréis lo que sería el rifle tech Y el elemento Ya podéis disfrutar De esta pasada Chicos ¿Habéis visto? Sin pasar la mazmorra ni nada El problema chicos Es que este rifle tech Tarda O sea Bueno El problema de los rifles tech Es que tarda muy poquito La verdad Uy Voy a matar a ese teranodon Vamos, vamos Uy, 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 va Oye, pues sí que huye bien, ¿eh? Bueno, se me ha alejado Arre, bueno, pues Se salvó, se salvó No hay otro animal por aquí Quiero matar, chicos La verdad es que no La verdad es que Solo hay teranodones, bro Uy, voy a destrozar esta casa Voy a destrozar esta casa Ya está raideada, ¿verdad? Creo que sí Da igual Para probar su fuerza A ver ¿Cuánto tarda en romper eso? Voy a darle con todo Ula, ula Se me ha bugueado ¿Habéis visto Las bordes negros? Les estoy quitando algo A lo mejor me metí en un PVE A ver No le quito nada ¿Seré mongolo? Es PVE Uy Es PVE Bueno, chicos Pues me metí en un PVE Soy mongolo Da igual, chicos El caso es que Te puedes meter en el que quieras ¿Vale? Y que canjeas así el rifle T Entonces Lo que he dicho En cualquier server que te metas Puedes canjear una vez El rifle T Y esta promoción termina Dentro de una hora y media Próximamente Así que, chicos Date mucha prisa Consigue tu rifle T Y ponlo a salvo Ponlo a guardar Y nada más, chicos Si queréis repararlo Pues esto es lo que cuesta Crafting Ahí está aquí Si queréis repararlo Pues cuesta esto de aquí Que pone aquí abajo a la derecha Y ya está, chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Así le de la para avisaros Para que no se os olvide Que tenemos la promoción De cómo conseguir el rifle T Gratis Solo hoy Solo durante una hora y media En compensación por todos los problemas Que ha habido Con el tema de la mazmorra Así que nada, chicos Espero que este vídeo os haya gustado Si os ha ayudado Y no lo sabíais Pues agradecería muchísimo Que dejarais un buen like Si no conocías el canal Pues puedes pasarte Mirar si te gusta el contenido Si es así Pues siempre puedes suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te notifique de todo Siempre hacemos directo Cada día de 7 a 9 En una española Tanto aquí como en Twitch También lo tenéis aquí abajo En la descripción También tenéis el Discord El Twitter Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo o directo Adiós